Las previsiones son muy positivas para la ocupación turística durante este mes de agosto. Prácticamente tenemos llenas las pernoctaciones, todas las pernoctaciones, los hoteles en la costa y rozamos entre el 90 y el 95% también de ocupación hotelera en el centro de la ciudad para hacer todo tipo de turismo patrimonial, urbano, por nuestra ciudad. Es verdad que el comportamiento de los turistas en este momento está siendo más de última hora, por tanto, puede ser incluso que se mejoren los datos conforme pasa el mes de agosto porque toman decisiones de última hora y eso también puede verse que tenga una repercusión muy positiva en las pernoctaciones y en el consumo que tienen nuestra hostelería, nuestros comercios y en toda la oferta que estamos dando en este mes de agosto. En concreto con los cruceros, hemos tenido durante el mes de julio un mes muy positivo con la presencia de nueve buques que han tenido más de 18.000 personas, entre nueve y diez buques que nos han aportado más de 18.000 cruceristas. También hemos tenido un incremento en los visitantes de nuestros museos, centros de interpretación y yacimientos de un 168%, son cifras que nos permiten recuperar el turismo aproximadamente un 85% respecto a las cifras que teníamos antes de la pandemia y sin duda está siendo un comportamiento que hay que valorar de una manera muy positiva con una valoración también muy optimista por parte del sector turístico, el sector económico que después de los meses tan malos de la pandemia ve como poco a poco se va recuperando y en ese sentido vamos a seguir trabajando también en la recta final del año junto al sector dentro de nuestro plan estratégico para que se pueda descentralizar y que tengamos también una buena ocupación turística en nuestra costa en los meses de septiembre, octubre, que seguimos teniendo buen clima.